Bueno, nosotros hablamos castellano, sé valenciano, pero no lo utilizo. Cuando me hablan en valenciano, pues contesto en valenciano, pero normalmente, o sea, siempre castellano. Esta es la tercera vez que el grupo político Vox en el Ayuntamiento de Alicante defenderá en el Pleno Municipal la propuesta de declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. En las dos ocasiones anteriores, la propuesta no salió adelante por el voto en contra y la abstención respectivamente del grupo municipal Ciudadanos. En esta ocasión, Vox pedirá el apoyo de la formación naranja para que las familias tengan la libertad de elegir la lengua en la que estudien sus hijos. El objetivo de esta declaración institucional es que Alicante deje de ser considerada como valenciano hablante para reflejar que el castellano es la lengua predominante de los alicantinos. Y nosotros defendemos la libertad de las familias a elegir la lengua en la que estudian sus hijos y la eliminación de las imposiciones. Y quizá con esta medida se eliminarían parte de las imposiciones, independientemente de que cuando gobierne Vox habrá libertad absoluta para estudiar tanto en valenciano, quien quiera estudiar en valenciano, pero que el que quiera estudiar en castellano pueda hacerlo con total libertad y al 100%. Desde Vox Alicante exponen que incluso en las estadísticas de las encuestas del conseller de Educación, Vicent Marsá, se evidencia que el español predomina claramente sobre el valenciano. Por lo tanto, no entendemos cómo todavía pertenece el término municipal de Alicante como de predominio valenciano parlante, cuando obviamente hasta la propia encuesta de Marsá, que es poco sospechoso, pues determina que la lengua materna de la inmensa mayoría de los alicantinos es el español y no el valenciano. En la encuesta realizada por el Consejo en 2015, se determina que en Alicante, incluso en el ámbito familiar, el español es la lengua materna empleada por un 84,5%. ¿Cómo hablan? ¿Nosotros en castellano? Castellano. Sí, sí. Siempre. ¿Pero son de aquí de Alicante? Ella es de Alicante y yo madrileño. Pero yo alicantina. Pero vamos, yo sé hablar valenciano mejor que ella, que es alicantina. Pero no, no, nosotros no... Mi padre sí lo hablaba, pero porque también eran de San Vicente, de un pueblo y demás, pero... No utilizamos el valenciano para nada, en absoluto. Aunque entiendo el valenciano, pero bueno, en mi casa es que mi madre es de Orihuela, así que castellano parlantes. Para Vox esta modificación en la ley de uso y enseñanza del valenciano es importante porque serviría para adecuar la norma a la realidad social de Alicante y para conseguir expulsar a los separatistas y nacionalistas del Consejo con el objetivo de que se acabe con la imposición del valenciano en la educación.